Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy pero muy buen día. Por estas horas me impacta mucho en la cabeza ver como en el mismo movimiento político tenemos gente que tiene miradas diametralmente opuestas. Hay algunos que ven en el futuro inmediato una explosión social, un estallido de conurbano, hambre, miseria, desocupado, muerte. Y lo anuncian y lo dicen. Y bueno, allá de ellos yo creo que tienen todo el derecho del mundo a ver, sentir y decir lo que consideren conveniente. Ahora, por otro lado, estamos los otros, los que estamos en las antípodas de eso. Estamos empezando a ver un boom de consumo popular. Colectivos atestados de trabajadores que van a laburar, gente que, bueno, en los lugares céntricos del conurbano hacen estallar el conurbano con un boom de consumo popular, donde empieza a registrarse una fuertísima recuperación económica. Evidentemente, en el frente de dos, estamos viendo cosas distintas. Yo los invito a hacer una reflexión. El otro día, el viernes, en TN, pusieron un tuit mío donde yo digo claramente, y ojalá que se me entienda, que si este mes la inflación bajó 0,7 puntos, en los próximos tres meses, si en los próximos tres meses baja 0,7 puntos, habrá bajado en cuatro meses 2,8%. ¿Se entiende? Si durante cuatro meses seguidos logramos que la inflación baje 0,7 por mes, como este mes, habremos obtenido en cuatro meses una caída en la inflación de 2,8. Hoy la inflación está en seis puntos. Seis puntos menos 2,8 da 3,20. En cuatro meses tendríamos que estar en 3,20. Si a partir de ahí, desde dentro de cuatro meses, anualizamos con 3,20, la inflación anual sería del 36. O sea, 17 puntos menos que en el 53 que nos dejó materialirse. con un aditamento grosso, aditamento grosso, que todas las paritarias están cerrando entre el 58 y el 63% anual, lo que empezaríamos a registrar una fuerte, fuertísima recuperación del salario. Entonces, de un lado estamos los que queremos meter la esperanza, positividad, lo que queremos mostrar que la salida está cerca a cuatro meses, y están los otros, que dicen que el mundo se viene abajo y que Guzmán es neoliberal y que Alberto es un traidor y que se tienen que ir. La verdad, no creo en esa versión. El otro día decía para mí, miren, todo lo que están haciendo ahora algunos sectores, como la Cámpora y Máximo Kirchner, es algo así como volver a matar a Rucci, ¿no? Es una de esas cagadas que no tienen el límite y que nos cuestan la vida. Ganó el viejo y a poquitos días de que ganó Perón, Montonelo Silva y mataba a Rucci, en un colosal error político, ¿no? Colosal error político. Bueno, acá es momento que los indicadores matemáticos nos dicen que podemos sacar la cabeza y salir adelante desde nuestra propia fuerza política, Máximo Kirchner convoca al desánimo, a la desesperanza, a la derrota. La verdad que no entiendo. La verdad no entiendo. Yo sé que hay mucho mucho gente fanático, mucho... Yo no soy fanático. Cada vez que estuve en una fuerza política fue por convicción, ¿no? Este... Lo que no me compro es el consignismo, no me compro la berretada, no me compro que se digan cosas que no son ciertas. Que este es el plan del FMI. Y miren, lo que firmó Guzmán se lo dio en la cara a quien quiera. Lo mismo que firmó Néstor Kirchner allá lejos y hace tiempo, dos años antes de liquidar la deuda con el fondo. Entonces, me parece que hay que actuar con mucha responsabilidad, ¿no? Este... Creo que va a bajar fuerte la inflación. Si se mantiene este ritmo en cuatro meses está controlada. Vamos a tener indicadores inflacionarios mejores que los del macrismo. Este... Y va a haber una fuerte recuperación salarial porque las paritarias van a quedar muy por arriba de lo que vienen siendo este... los indicadores mes a mes o de lo que viene siendo la inflación, ¿no? Miren, yo soy nadie, ¿no? Soy simplemente un militante social y político. Pero el otro día lo escuchaba Alfredo Zayat decir que el proyecto es muy bueno en lo económico y que necesita dos cosas muy fuertes. Tiempo, esto de los meses, tiempo por un lado y este... dólares para bancar importaciones porque para poder exportar primero hay que importar este... insumos estratégicos. Entonces, bueno, estamos en una disyuntiva altamente complicada, ¿no? por eso quiero hacer un llamado a la reflexión a que no nos rompamos, no nos dividamos, discutamos, discutamos, pero sin descalificar. Yo hoy tengo que bancarme de gente sin ninguna historia en el kirchnerismo, mucho pibito y mucho troll de los pibitos me vienen a llamar traidor, traidor a mí. ¿qué les pasa? Cuando ustedes se hayan bancado el 5% de lo que me banqué yo por el kirchnerismo, vengan y hablen, antes cierren la boca, no hablen pelotudeces, no hablen pavadas. ¿Estamos? Tengo derecho a dar mi opinión, mi opinión de un gobierno que eligió Cristina Fernández de Kirchner, este gobierno lo eligió Cristina. bueno, ahora ella no está conforme y muchos compañeros están moviendo que, bueno, que tenemos otra mirada, otra opinión. Encima empiezan a ofender los que dicen no, a vos te dieron plata para esto. Miren, esta emisora es ilegal y no logro que me den la matrícula. Y la cámpora que maneja la pauta, la pauta publicitaria acá no pone un peso. El Estado argentino en esta radio no pone un peso. Tendría razones de sobra para putear. No lo hacemos, muchachos. Realmente creemos que primero la patria, después el pueblo y por último nosotros, ¿eh? Entonces, le pido por favor que reaccionen. Si seguimos convocando a la desesperanza, haciendo mal los análisis, vamos a terminar muy mal. Le digo a Máximo, mirá, no vas a hallar el conurbano, no hay hambre. Digo, hay un pueblo intentando salir de la zanja. Estamos, y volvemos a estar en un momento de buce económico. Y si no, vayan a... Mira, el otro día estuve en la Ferrene, corazón del pobrerío, ¿eh? En horario pico. Bueno, ya era un hormiguero de gente, miles y miles y miles de personas comprando. No se registra el crimen de desesperación que dice, que dice Máximo. Bueno, este, que tengan un buen día y si a alguno no les gustó, no saben qué hacer, cambien, cambien, no se queden acá. Ahora, compañero, no son los obsecuentes y alcahuetes, ¿eh? Compañero es el que te dice lo que piensa. Te guste o no te guste. Dale, que tengan buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!